Hola amigas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy el tutorial que traemos es una falda, ya han visto ustedes, muy bonita. Es una hechura que lo mismo en verano con un tejido de flores estampado o liso, un tejido finito para el verano y si es para el invierno, pues unos cuadros escoceses, un príncipe de Gales, unos cuadros tan bonitos, o un tejido en lanita liso también está muy bien. Hace ya muchos años tuve yo una en color camel de antelina, muy bonita, muy bonita y era con ese corte, con ese mismo corte. Cuando lo vi me recordó que se le puede poner más o menos vuelo y quedan muy bien. Ya os digo en el vídeo, si es para una talla más estrechita, como tenéis también que ajustar un poquito la medida para poner el corte. Bueno, pasamos a ver el vídeo. Aquí tenemos el patrón básico de falda. El corte lo vamos nosotros a poner desde los 25 centímetros de bajada, 3 centímetros más abajo de la cadera, aquí. En el centro del patrón le vamos a poner 9 centímetros. Esta falda es una medida ancha. Si ustedes hacen la falda más estrecha, pues aquí le ponen ustedes en vez de 9, 8 o si es muy estrechita ya, 7. Igualmente se miden desde cintura hacia abajo, desde donde quieren que les salga este corte. Aquí partimos con un poquito de curva, más bien afinando. Así redondito, pero no me abro demasiado. Me vengo un poquito por aquí y ya me voy bajando aquí. En el largo que tiene, estos son 36, ¿verdad? Pues a la mitad, aquí en este puntito, y ahí tiene de ancho 16 centímetros justo. Para que tengáis una idea de cómo va de abierto el cortecito. Vamos a cortarlo, tanto el patrón como el corte. El papel lo tengo doble, no es necesario cortar la falda doble, pero sí voy a hacer el delantero y la espalda. Tenemos cortado la parte de la espalda. Esta es el largo de la cremallera. Los 62 de largo, igual que el delantero, cuarta parte de cadera. 32 la cuarta parte, cuarta parte de cintura, más 3 para la pinza. Mirad, como esto ahora va con vuelo, pues vamos a darle ya la forma para que veáis cómo vamos a dársela. Aquí no lo vamos a medir, se las vamos a poner entre unos 4 centímetros más o menos. Veis, he querido hacerle las líneas estas para que veáis, todavía sin cortar en la falda, cómo lo estamos haciendo. Entonces, ahora ya sí voy a cortar el corte. Este es de la parte delantera. Ahora vamos a coger la parte de la espalda, aunque el corte va a ser igual, pero se le pone de cuál es cada parte y así no nos equivocamos. Esta ya la sacamos igual. Lo que ven ustedes, que está aquí más ancho y aquí más estrecho, es porque aquí ya le metimos 2 centímetros. Pero para que queden derechas, por eso tengo que hacerla más ancha aquí y más estrechita aquí. Vamos a cortar. Ahora, si ustedes quieren, una vez que abran las líneas, cortar la pieza con costura aquí en el costal, la pueden cortar. ¿Qué quieren ustedes, dejarla cerrada y cortar las dos piezas enteras? También se puede cortar. Si la vais a cortar entera, la ponen unida aquí arriba y la abren un poquito aquí abajo, lo que se le vaya a ir dando ahora. Y ya se van abriendo todas las líneas. ¿Qué lo quieren ustedes poner con su costura aquí en el costal? Le abren aquí, dependiendo de lo que se le deje aquí en estas líneas, le dejan ustedes aquí igual o la mitad. Y ya pueden ustedes cortarlo. Pues ya hemos cortado esto y ahora la vamos a colocar. Yo tengo aquí la línea esta de centro. La voy a poner pegadita aquí a la línea. Y esta primera tira, como ya os dije que le había quitado abajo dos centímetros más que en la cadera. Le voy a poner aquí de abierto tres y medio ahí. Esta la traemos con tres centímetros también aquí abierto. Ahora esta igual. Y le damos los tres y medio. Si ustedes quieren seguirle costura hacia abajo, pues cortan por la mitad dejándole la costurita, claro. ¿Qué se ve así entero? Pues esta mitad unida aquí arriba, en este piquito de aquí arriba, tiene que quedar unido. Igual que esta. Colocamos la siguiente. Yo lo estoy abriendo para que lleve huelecito. Una cosa graciosa, pero no en exceso. Yo hace ya muchos años tuve una farda con este corte. Era de antelina, en un color camel. Y quedaba preciosa. Ya la tenemos colocada. Vamos a marcarla un poquito. La vamos a cortar. No le voy a quitar el papel de encima, porque como el de abajo es muy finito, vaya a ser que se rompa ahora. Bueno, pues mirad. Esta sería la parte de delante. Y esta tenemos aquí la parte de detrás. No se queda bien unido porque da forma. Entonces yo lo voy a sujetar solamente de aquí abajo la forma de la farda. Esto viene el centro con la costura de la farda. Y esta viene ya entrando hacia adentro. Esta se viene recogiendo para acá, para venir con el filo del corte de la farda. ¿Veis? Como ya viene haciendo aquí el huelecito. Esta parte solamente he colocado. Pero mirad. ¿Veis como hace su huelecito aquí? ¿Veis? Así. Y ahora voy a colocar esta parte de aquí. Mirad. Así a ver si lo veis mejor. ¿Veis? La farda está aquí lisa. Y ahora esto. ¿Veis? Va saliendo aquí el huelecito. Igual que en esta parte. ¿Veis? Esta parte igual. Tiene aquí su huelecito. Queda muy bonito después puesto. Bueno. Pues estamos de vuelta. Si os ha gustado regalarme un like porque me ayudaría a crecer mucho el canal. Y las nuevas que pasé también suscribiros. A todas las que estáis ahí siempre apoyándome muchas gracias. De corazón muchas gracias. Cuídense mucho. Y hasta la semana que viene con el próximo vídeo. Y hasta la semana que viene con el próximo vídeo. Y hasta la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!